A todo, nada, como tiene que ser en la vida. Yo creo en el proyecto Sergio Massa, creo que es el cambio justo, no el cambio con ajuste, sino el cambio justo. Creo en Gustavo Zavallo, porque ha estado desde los 23 años, estuvo al lado mío, ha tenido una conducta, una dignidad, y creo en los valores de Chelo Sadoico, porque realmente ha sido el único concejal que se ha preocupado por los problemas de concordia. Mire, la gente está muy mal con el tema de la seguridad, o de la inseguridad. Realmente golpea muy fuerte en todos lados. Los hospitales, es un desastre en toda la provincia, los hospitales. Realmente la falta de insumos, falta de los elementos necesarios para atender dignamente a la gente. Los caminos, los caminos secundarios, están realmente muy mal. Venimos a hacer propuestas, a decirles que vamos a seguir, que estamos entusiasmados. Visitando nuevamente a los compañeros, compañeras de Concordia, en un proyecto que encabezado por Chelo, me parece que expresa también lo que es la construcción de este nuevo tiempo, de un frente muy plural, donde se recupere fundamentalmente la tolerancia, donde haya gente con objetivos comunes y con ideas, por ahí para transformar y mejorar la calidad de vida a la gente, en que se encuentre en un espacio político, y protagonicemos lo que viene de esta manera. Que lamentablemente cuando uno analiza los números de la provincia, el alto grado de endeudamiento, los niveles de pobreza, la baja en el nivel de aprendizaje de nuestros chicos, la masividad y el creciente aumento del consumo de la droga en nuestra provincia, esos son los desafíos que nosotros nos animamos como dirigentes políticos a afrontar y desde la función pública a resolver. Venimos escuchando a la gente y a su vez acercando las propuestas del trabajo que en realidad venimos haciendo hace 3 años y medio, que hoy estas propuestas forman parte de nuestra plataforma de gobierno, fundamentalmente basada en un plan estratégico de seguridad, o sea, ya hoy un intendente no puede desoír lo que más está pidiendo la ciudad, que es seguridad en materia de lo social, en otros servicios básicos indispensables, como la regularización de tierras, que hay muchísimos de esto en nuestra ciudad, en el tema de obras de cloaca, de saneamiento, hay mucho por hacer, digamos, pero principalmente hay que continuar aquellas cosas que están bien y optar, digamos, por priorizar aquellas que no han sido prioridad para este gobierno.